Eres el amor que he soñado Tú me sientes aunque no está a tu lado Gozas todas mis alegrías Llenas de color y de humor Mis días no debió ser así Nunca debí decir lo que te hizo partir Ahora siento morir Hay una voz dentro de mí Que dice que tú me amas Que no deje que te vayas No la puedo ignorar No me deja pensar No la puedo callar Es más fuerte que yo Hay una voz Hay una voz Hay una voz Eres mi refugio y mi calma Tienes la paciencia que a todos les falta Llenas cada instante de magia No descansas si algo me hace sufrir No debió ser así Nunca debí decir lo que te hizo partir Ahora siento morir Ahora siento morir No la puedo callar No la puedo callar Es más fuerte que yo No eres como los demás No debí tratarte igual Juro no herir Juro no herirte más Vuelve a mí Otra vez Hay una voz Dentro de mí Que dice que tú me amas Que no deje que te vayas No la puedo ignorar No me deja pensar No la puedo callar Es más fuerte que yo Hay una voz